Bueno, vamos a la información meteorológica, cuál es el balance de este sistema frontal y qué se espera para los próximos días. Gianfranco Marconi nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás Gianfranco? Buenas noches. Bien y tú Mónica, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es el balance primero de este sistema frontal? Mira, el balance más o menos, los rangos de precipitación estuvieron dentro de lo esperado, más o menos, algunos por supuesto sectores se salieron de esos valores. Vamos a ver justamente una tabla con los principales lugares donde cayó más agua y la gráfica claramente lo indica, como vamos a ver también una más adelante, que muestra la distribución de la precipitación en las últimas 72 horas, es principalmente sectores precordilleranos. Los Andes, en la región de Valparaíso, que también hubo algunos deslizamientos con 40 milímetros, San José de Maipo, 99 milímetros, Santiago, el centro, 40 milímetros, hacia San Fernando, en la región de O'Higgins, zona que fue muy afectada, lo decía la nota recientemente, la agricultura de nuestro país, la fruticultura prácticamente un 70% afectada. Talca, 131 milímetros, un gran registro ahí en la región de Maule, Yungay, 87 y Ercilla, en la región de la Araucanía, un 78 milímetros. Si eso lo llevamos a una distribución en el mapa, que es lo que vamos a ver en la gráfica siguiente, se va a ver claramente ahí, Mónica, los colores más, si te fijas acá está la escala, morado, azul y celeste, podríamos decir, son los colores... ...precordilleranos. En la costa hay colores un poquito más suaves, es decir, cayó menos cantidad de agua. Este es el resumen de, por ejemplo, allá hay amarillo, que es menos cantidad de agua, el resumen de las últimas 72 horas, que es prácticamente donde se concentró este sistema frontal, que fue en el valle y, sobre todo, mira ese morado ahí arriba, la de casi 200 milímetros, un sector muy cordillerano, sí, pero como tuvimos isoterma cero, eso fue todo agua que escurrió, que aumentó los caudales y provocó, lamentablemente, el escenario que vemos en San José de Maipo, por ejemplo, también en Mayoba, la región de O'Higgins. ¿Nos deja con algún superávit? Porque fue casi... Llovió en una época que no es buena para la lluvia y además generó todos estos deslizamientos de tierra, tremendas consecuencias en esa materia también. Pero, ¿al menos superávit? Mira, si nos vamos a los números, sí, hay un superávit gigante. De hecho, tenemos prácticamente la precipitación hasta abril o mayo en algunos sectores, pero, ojo, son números bien engañosos. ¿Por qué son números engañosos? ¿Por qué? Porque ahora vienen las altas temperaturas. Muchas veces agua se va a evaporar rápidamente. A los cursos de agua llegó el agua, poco menos, toda con lodo, con barro. Por lo tanto, ahí no se cumple el ciclo hidrológico como corresponde. No logró infiltrar a las capas subterráneas como corresponde. Por lo tanto, no es lo mismo que una lluvia en invierno. No hay prácticamente reserva de nieve. Por lo tanto, si de aquí en adelante no llueve más, vamos a seguir hablando lo mismo de la sequía que venimos hablando hace 14 años. Bueno, ¿y pasó o no pasó ya el sistema frontal? Ya pasó el sistema frontal. Se mantiene la inestabilidad que, mira, ahí en la imagen se ven claramente los destellos de tormentas eléctricas que se registraron. Por ejemplo, en Talca, también en Curicó, hace un ratito atrás, con granizo, precipitaciones bastante intensas en todo lo que es la zona centro-sur. Estos son restos de inestabilidad que se van a mantener, que habíamos dicho que se iban a mantener hoy y también mañana. Mañana en menor grado, hoy principalmente en los valles, hacia la cordillera, mañana solamente en precordillera y en alta cordillera. Todavía mañana es un día de atención, aunque es menor la cantidad de agua que podría caer en San José de Maipo y todo lo que es la cordillera central para ya olvidarnos de este evento el día de mañana y el jueves retomar las altas presiones que deberían acá dejar prácticamente sin nubes toda esta zona, la zona sur y la zona central, y vuelven las altas temperaturas con hasta 32 grados que vamos a revisar ahora en el pronóstico. A ver, veamos entonces, ¿con dónde partimos? Así es, vamos a partir por la capital, partimos por Santiago, ahí está, mañana, ya una temperatura más alta que el día de hoy, hoy llegamos a 24 grados, casi 25 en algunas comunas, mañana vamos a llegar a 27, todavía la mañana algo fresca, hoy día marcó también 12 grados la misma. Parcial, ocasionalmente nublado, sobre todo hacia comunas más precordilleras y hacia la cordillera no se descartan aún algunas precipitaciones. Jueves, o sea, miércoles ya retomamos el calor, 31 grados en el centro, jueves con 32, ambos días despejados, vuelven también los índices de radiación ultravioleta en niveles extremos. En un detalle positivo, igual fue rico un poquito de la baja de temperatura, estaba haciendo mucho calor en Santiago. Podríamos decir que se fue el lado positivo, mientras vemos la siguiente, y además, desde el punto de vista de los incendios forestales, que se apagaron gran parte de los focos que habían, yo creo que es el lado positivo, quizás que podemos verle a este sistema frontal bastante atípico. Ahí tenemos San José de Maipo, mañana con 24 grados, todavía podrían tener algunas gotas, aunque ya más ocasional, y es menos la probabilidad que ocurriera el día de hoy, con 9 y 24, miércoles, esto no lo veo muy bueno, porque si el barro todavía no se limpia, va a solidificarlo, se va a secar, y va a generar una especie como de cemento, ahí en San Alfonso, por ejemplo, en San José de Maipo, 29, y el jueves podrían llegar a los 30 grados con el cielo completamente despejado. Vamos a la última, también nos vamos a ir a una zona bastante sensible, San Fernando, que cayó harta agua, casi 80 milímetros ahí, Mayoa, igualmente un sector importante, martes con 26 grados, numosidad parcial, en los valles, mañana no debería precipitar, podría caer a Cepé Cordillera de esta región, miércoles 30, jueves 31 grados, ambos días completamente despejados. Muy bien, ya, Franco, entonces tenemos solcito que viene hacia la zona central. Sí, pero hasta ahí nomás, porque hasta el viernes vamos a tener sol, calor, pero ojo que el fin de semana, si bien es una probabilidad mucho menor, y un evento menos confiable que el anterior, que el anterior estaba prácticamente del lunes pasado, ya se decía, hay una posibilidad que al menos entre nubosidad y refresque nuevamente la zona central y la capital y con probables chubascos solamente sectores cordilleranos por ahora, pero durante la semana vamos a ir ahondando en esa información. Bueno, si solo baja la temperatura, podría ser. Gracias, que te fiel. Sería bastante bueno. Buenas noches. Cuídate, chao. Gracias. Gracias. Gracias.